Ubaldo Matildo, el Pato Filiol, es el entrenador de arqueros de la selección argentina. Tras su paso en el Mundial trabajando con José Pekerman, se incorporó a la selección que ahora dirige Alfio Basile. Sí, me había ido yo después del Mundial, en el mes de agosto se venció mi contrato. Cumplí el contrato como correspondía y me había ido. Y para antes de fin de año tuve una noticia muy linda, que era la gente de AFA que quería que yo volviera. Y bueno, viajé inmediatamente para París, a partir del 7 de febrero. Y ahí me reencontré con Coco y ahora me quedé trabajando con la mayor y también colaboro con los juveniles. Carrizo y Ustari son los arqueros que entrenan del fútbol local. Abondasieri y Franco, los arqueros que juegan en Europa. La pregunta para Filiol es, ¿cómo está en Argentina los arqueros? Sigue habiendo buenos arqueros todavía en el fútbol argentino. Lo que sí, yo veo hace mucho tiempo, de que no tienen un trabajo de base. Los arqueros que empiezan a trabajar profundamente cuando llegan a los clubes o cuando llegan a la AFA. Que es a partir de los 14, 15 años. Si hubiera escuela de arqueros en el interior del país, yo creo que el arquero tendría otra formación. Y llegaría mejor armado para que uno lo pueda trabajar de otra manera. El ex arquero argentino en el Mundial 78 habla... Gracias. 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 Gracias.